El Papa Francisco quiso dejar como legado de su jubileo de la misericordia que los sacerdotes puedan absolver el pecado del aborto, algo que hasta ahora solo podían autorizar los obispos o el mismo pontífice. Así se lee en la Carta Apostólica Misericordia en Mísera, el documento de conclusión del jubileo extraordinario que fue publicado este lunes y en el que el Papa da las indicaciones para que los católicos continúen este tiempo de la misericordia, la reconciliación y el perdón. El pontífice argentino había enviado durante el Año Santo a todos los rincones del mundo a los llamados misioneros de la misericordia para absolver todos los pecados, incluso los considerados más graves. Así, el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización y coordinador del jubileo, Rino Fisichela, leyó en una rueda de prensa un fragmento en el que Francisco recuerda que no existe ningún pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir, allí donde encuentra un corazón arrepentido que pide reconciliarse con el Padre. Fisichela aseguró que no existe ningún tipo de laxismo en la decisión del Papa, ya que como se puede leer en la carta, Francisco enfatiza con fuerza que el aborto es un pecado grave porque pone fin a una vida humana inocente.